Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, permítanme que celebre que mi estreno en una sesión de control se produzca precisamente en la Cámara Alta. Es un honor para mí. Y también que celebre que quien me formula la pregunta sea una persona como la senadora Rudi, con una larga trayectoria institucional y política que reconozco y aprecio. Dicho esto, voy a contestar a lo que usted me pide. Usted me habla de un programa de la coalición progresista y habla de un fragmento, pero se ha olvidado quizá de la primera frase. La primera frase de ese fragmento dice, el gobierno apostará por una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Esa es nuestra voluntad. Y desde luego creemos que hay disfunciones, desequilibrios y carencias. Por ejemplo, conflictividad competencial demora en la revisión del modelo de financiación y una insuficiente cooperación entre instituciones. Esas y otras pueden ser las discrepancias que podamos mantener con la práctica concreta. Y el aprecio por el estado de las autonomías no implica en absoluto nuestra renuncia a mejorarlo.